Si de accesorios de moda se trata, la propuesta de A-B no tiene desperdicios. Anticipos de la colección Primavera-Verano. Con el sello de Adelina Bayer se anticipan las tendencias Primavera-Verano 2015-2016 y el color fucsia es una tonalidad que inspira personalidad y expresa energía. Combinado con otros, se potencian estas cualidades. En primer plano la gargantilla que luce Gabriela López, muy artesanal, con dijes de flores metálicas, adelantando la nueva temporada, todo muy recargado y barroco. La camperita es de diseño bomber que se reinventa para la primavera. Destacamos también la carterita baúl en Composé. Damos una vuelta de página y pasamos a la sobriedad de la azul noche, que toma forma de remerón de hilos de algodón y lurex para el que se eligieron accesorios plateados. La gargantilla es una creación exclusiva de Adelina Bayer, una pieza que exhibe dijes de piedras facetadas, flores tallados en metal liviano y detalles de strass. Si le gusta combinar, los aros son excelentes opciones. En primer plano el bolso de jean totalmente recamado en piedras, tachas y strass. Brazaletes y pulseras completan esta vista. A manera de anticipo, le contamos que el desfile de AVE Accesorios se realizará el domingo 4 de octubre en los salones de Victoria Plaza a total beneficio de ALSEC, Asociación de Lucha contra el Cáncer.